Bueno, como decíamos, pasado viernes, Parlamento de Galicia ha constituido nueva legislatura, Partido Popular con mayoría absoluta, con 41 diputados, una rareza en principio en el panorama político español. Usia Rodríguez, ¿qué se vivió en Orrio el pasado viernes? Muy buenas noches, pues como decíamos, ese pasado viernes arrancaba la décima legislatura en Galicia con muchas novedades en la triple bancada de la oposición y lo cierto es que alguna menos en la de los 41 parlamentarios del Partido Popular. Además de los juros, los prometo y de las fórmulas inventadas de algunos diputados, los protagonistas de ese inicio de legislatura fueron los cinco miembros de la mesa. La continuidad lleva el nombre de Miguel Santalices, que repite, recuerden, como presidente del Parlamento. La renovación en el bando popular tiene la cara de Diego Calvo, uno de los valores en alza del partido que se ha hecho con el puesto de vicepresidente. Raquel Arias es la nueva secretaria de la Cámara. ¿Del lado de la oposición a quién tenemos? Pues el primer pacto de Marea y del PSDG nos deja a Eva Soya como vicepresidenta segunda y a la socialista Concepción Burgó en la vicesecretaría. Esos son los puestos de la mesa de una legislatura en la que la tercera mayoría absoluta del Partido Popular tendrá enfrente a la oposición más dividida. El sorpaso de Marea al PSOE, que por segunda vez en la historia no es la segunda fuerza en el Parlamento, no se refleja en la bancada en sí. Los de Villares querían su sitio, pero finalmente los socialistas se quedarán en el flanco izquierdo de la Cámara. Los 14 diputados de la confluencia ocupan el centro, mientras que el BNK ya ejerce de bisagra metafórica sentándose entre ambos. Una legislatura de caras nuevas, casi el 80% de los 34 diputados de la oposición, pero también de adiós algunos de los rostros que protagonizaron la pasada legislatura. A Beiras lo vimos reaparecer en la tribuna de invitados, en una posición muy distinta a la de hace cuatro años, cuando irrumpía de nuevo en el hemiciclo con Ague. Muchas cosas han cambiado desde que le escuchamos, así como vamos a recordar aquel 16 de noviembre del año 2012. Tienen que vencer a Malsán, tentación de aproveitar esta tan efémera situación para declarar disolta esta Cámara y provocar así a convocatoria de nuevas elecciones. Con la convicción de que los resultados ya serían muy diferentes, oye, desde el pasado 21 de octubre. Recuerdos de hace cuatro años, aunque una de las grandes incógnitas de esta legislatura será la de quién logrará erigirse en líder de la oposición. La situación del PSDG se complica con la abstención de los socialistas en la investidura de Rajoy. Aún así, todos reclaman para sí ese puesto. Desde el ICE a Gavillares, sin olvidarnos de una reforzada en Apontón. ¿Cómo será este nuevo periodo que arrancará definitivamente en noviembre con la investidura de Feijó? Esto es lo que esperan los portavoces. Confiamos en que en esta legislatura nos sorprendan problemas inesperados que además generaron moita frustración en moitas persoas como algúns dos que ocurriron a pasada. No ámbito galego non sabemos xa o xa éramos nas eleccións de facto. E desde logo tamén coa abandano desas posiciós por parte do PSOE, ainda máis reforzadamente, somos a única alternativa ao Partido Popular. Nos vamos a facer oposición a Alberto Núñez Fijó, xa é xa adianto que non nos vamos a externa a súa investidura. Somos a forza de cambio que realmente estamos plantexando un escenario de cambio real fronte e un résime caduco e que claramente está nas súas últimas estocadas. Bueno, tercera mayoría, tercera mayoría absoluta do Partido Popular de Alberto Núñez Fijó, que se sú más conseguidas no pasado por Manuel Fraga. Gonzalo, que ten que facer a oposición, que papel ten a oposición con esta mayoría absolutísima por parte do de Feijó, que pode facer o que lle pete prácticamente nos próximos catro anos, que ten que facer a oposición, insisto. Pois é o mismo que vai a facer o Partido Popular que é empezar a pensar nas eleccións de dentro de catro anos. Entón, a oposición o que debería era empezar a pensar... Bueno, o maior nas municipais, que son dentro de tres, non? Tambén, que son o único importante, porque unha cousa non funciona sin a outra. E unha das diferencias, por exemplo, entre Marea e o Partido Popular ou Osoe, é que a rede municipal non está articulada. E un dos retos que ten, por exemplo, en Marea por diante, claramente, articular a súa relación, a súa conexión con o tecido social. Entón, eu creo que esa é a clave. Si son capaces de pensar en esos términos, e son capaces de articular a idea de volver ás rúas en esos términos, de involucrarse na sociedade, de involucrarse nos colectivos, de participar na vida diária da sociedade, e non simplemente de volver ás movilizacións, si son capaces de crear ese tecido social, e en ese proceso os consellos, os grupos municipais, van a xugar un papel fundamental, entón, sí que efectivamente estarán sentando as condicións para xerar cambios dentro de catro anos, ou cuando quiera que se xan as elecciones. Miguel, teñen marxen os partidos na oposición, ca complexidade que hai nestes momentos na oposición, probablemente o bloque máis compacto. Paradóxicamente, nestes momentos, se ablou que nacionalista galego, despois de todo ese proceso que es comenzou na famosa asamblea na que empezaron a desangrarse, pero nestes momentos parece que está desangrado de todo. Eu veo, esteticamente, mellor colocado dos tres o bloque. Eu veo mellor colocado precisamente pelo que estamos dicindo. De momento, ten un discurso homoseño, ten unha organización máis ou menos compacta, na que te desangrouse, moito fixe, moito daño. Os demais, que pasa? Por exemplo, Villades parece un líder moi competente. Pero Villades, por exemplo, como decimos en anteriores partidos, non ten complicidades internas nos partidos, sino que ele está como unha superestructura, como unha especie de líder encima dunha serie de partidos que cada un teñe ten os seus esclaves e os seus liderados. E ele está por encima de todo eso. De tal forma que ele dice, quero que se faga isto e o outro. Entón, ten que falar con líderes de cada partido e consultar. Cosa que, por exemplo, Ana Pontón non ten, que vaya a ver para a preputación, que vaya a ver para a mesa, que vaya a ver para o Concello de Coristán. E van. E o outro ten que andar a preguntar, reunir as asambleas, consultar, cosas polo estilo. E o PSOE ten o problema de que lleven de Madrid tamén. Xaquim Fernández... Xaquim Fernández... Porque todos son unha asamblea composta de muitas asambleas pequenas por debaixo. Tan inestable como era o Bloque Ayuano. Sí, aún peor, porque ainda por cima ten incerencias externas, que a política española tamén le afecta. O que pasa entre os regionistas e os outros, os líos de Madrid tamén llevan de rebote aquí, porque seguramente se hai lío e se dividen entre eles tamén se dividirán aquí. E se dividan aquí cos de Anova, se dividan aquí cos de Izquierda Unida. E o PSOE tamén está pasando a mesma escala. Lembremos que en estes momentos en Marea é o segundo grupo no Parlamento Galego, en número de votos, está por encima do Partido Socialista, ainda que comparten o número de escaños, pero con un grupo que ainda que molesta a Luís Villares de procedencias políticas diferentes. Adina Dúmitro, ¿qué papel, qué capacidad va a tener la oposición de visibilizar su acción en estos años, decía Gonzalo, elecciones autonómicas dentro de cuatro años, probablemente la gran cita serán as municipales de mayo del 17, 18, 19, ¿no? 19. Sí, yo creo que la oposición siempre tiene mucha capacidad de poner asuntos sobre la mesa y de abrir debates importantes, ¿no? Porque el hecho de que no tengan influencia a la hora de que se tomen las decisiones en el Parlamento, porque tenemos mayoría absoluta, no significa que no puedan levantar asuntos que luego transcendan a la calle, ¿no? Y eso es el papel de la oposición. De hecho, muchas veces el papel de la oposición puede ser más fácil que el papel de gobernar, porque el desmontar asuntos y el hablar de lo que no funciona, ¿no? Y de lo que el gobierno no está haciendo bien, puede ser un papel algo más cómodo a veces, ¿no? Depende también de la cultura de cada partido. Y yo creo que la oposición, justo en mayorías absolutas, tiene un papel más importante, porque lo que no es en una democracia es que el pensamiento sea completamente conforme, ¿no? Es que el pensamiento sea uniforme en una sociedad. Lo que queremos es que realmente haya divergencia y haya debate. ¿Qué papel va a tener la oposición? ¿Qué capacidad? Insisto, Fraga perdió las elecciones, más que las ganaron los partidos de la oposición. Mira, yo creo que en el Parlamento gallego hay dos grupos, que es el... O sea, que es el ESMAREAS, que tiene 14 diputados cada uno. El primer problema que van a tener es en dónde se sustancia, cuál es la cara de la oposición a Freijón. Y ahí van a tener un problema enormemente serio. Lo decía Miguel, ¿no? O sea, que en el Congreso de los Diputados Podemos se va a oponer más que al Partido Popular, al Partido Socialista, por ocupar un espacio político. Pues es muy probable. ¿Tú crees que en Galicia va a pasar lo mismo? Uno, ¿cuál es el rostro, cuál es el partido que hace de oposición a Freijón? Porque hay dos empatados con 14 y a lo mejor resulta que curiosamente es el de seis. Vamos a trasladar. ¿Cuál es el partido que va a visibilizar, que la calle va a visibilizar como oposición a Freijón? ¿Qué pronosticáis? Muy probablemente porque la personalidad del portavoz también es enormemente importante. Y yo te digo una cosa, yo estoy entusiasmado con Ana Pontón, aunque no coincido con ella prácticamente en nada. Es decir... Ana Pontón que lleva 16 años en el Parlamento de Galicia. Claro, y se le nota a la escuela, se le nota a la escuela que, por ejemplo, se eche de falta en Villares. Es decir, claro. ¿Quién va a visibilizar la calle, los gallegos, como oposición al Partido Popular? Porque ahí hay dos razones. Una, la ICA-Gautén, francamente, es más difícil dentro del propio Partido Socialista. Y la limitación, la retirada de competencias a Sestora Galega para convocar un Congreso, es claramente un torpedo... Un golpe de Estado. Un golpe de Estado. Un torpedo en la línea de flotación de Xaquín Leiciaga, que en este momento está acollido con pinzas. Entonces, resolver a súa situación interna, garantizar que vaya a ser... No está garantizado que va a ser o líder durante estos anos. Entonces, ten un problema. Ten más peso parlamentario y más capacidad de proxección en este momento, Villares. Ahora, o importante no es ser o líder da oposición formalmente. Eso no sirve de demasiado. No, 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 que se visibilice, que a xente comprenda que hay unha oposición. Efectivamente, va a depender da capacidad de programática que teña esa oposición para proponer un programa que sexa de cambio y traslade aspiracións sociais distintas o Partido Popular. Entonces, quien se sea capaz de visibilizar ese programa será o verdadero líder. Así que, Ana Pontón, Luis Villares... Eu intinúmme por Ana Pontón. Pero non vale efectivamente. No, no, no. O sea, como profesor de él, ahí esto non vale. É por... É por... É por capacidad e por organización da forza. Claro. É por un exemplo. Si Villares, por cualquier lío, dimite, ¿quién dimite con él? ¿Quién marcharía con él? Pero, a veces, preguntar... ¿Quiénes son os de él? Quiero decir, ¿quiénes dos diputados que hay allí son os de... É estos, los meus, vamos con él. ¿Quién marcharía con él? ¿Quién dimitiría o marcharía con él? En la oposición a Freijó, probablemente, este Topodemos, que tiene siete, por lo que yo recuerdo, el segundo grupo más importante a nivel, digamos, de las bolsas que están dentro de la bolsa, que a su vez está metido en una bolsa grande que llamamos oposición, los seis del Vénega, homogéneos, compactos, con una organización que cubre la totalidad del territorio, que llevan desde los años... Con un discurso nacionalista... Bueno, finalmente, con esas cuentas que estás haciendo, Podemos tiene más diputados que el bloque, el Parlamento. Sí, ten, ten. Sí, pero no tiene la organización que tiene. Bueno, a ver, simplemente, a ver, Adina, ¿quién visibilizas tú como...? No lo que visibilices tú, sino lo que tú crees que va a visibilizar la gente en cuatro años. Pero yo no creo que tenga que ser uno, yo creo que los dos lo van a hacer, es decir, que tanto el bloque como el Marea, sobre todo, me refiero, porque el bloque siempre lo ha hecho, el bloque incluso cuando ha tenido pocos diputados en el Parlamento de Galicia, siempre ha tenido, primero, gente con mucho discurso, ¿no? Y gente que ha... Lo que quise decir es cuando, incluso cuando hubo mayoría absoluta, ¿no? Porque incluso cuando no tenían ningún poder en los votos, siempre han visibilizado muy bien los asuntos, si antes de Ana Pontón... O sea, que me son una oposición compartida, una oposición compartida. antes de Ana Pontón, por ejemplo, Francisco Jorquera siempre tenía un muy buen discurso también y siempre visibilizaba asuntos. Y en Marea también, bueno, es mucho más reciente, pero tiene también una trayectoria a través de AGE primero, de AGE, que de visibilizar ciertos asuntos. Entonces, yo creo que entre estos dos partidos van a ser mucho, entre estas dos formaciones van a ser muchas cosas para visibilizar. Veremos qué suceder en las próximas semanas, meses, años. De momento, Feijó tiene encomendado formar gobierno otra vez. El rumor es que pocos cambios va a haber en su ejecutivo, aunque los nombres los encontrarán seguro, anticipadamente, como corresponde al buen periodismo en las páginas de la bodega. Y te estamos acabando ya, pero la semana pasada ustedes estaban preocupados quizás por la gobernabilidad de España o no. El gran asunto en la política gallega tenía que ver con un seto con forma de dinosaurio, que es un dinoseto que Abel Caballero presentaba hace unos cuantos años y que procreó y que el alcalde de Vigo presentaba de esta manera. Y ahora hay que ponerle nombre, bautizarlo y cuidarlo. Debo decir que seguramente va a haber dinosetos en algunos otros sitios. El Conservatorio Profesional de Música habrá uno porque le ofrecen las puertas para uno, en Beade habrá otro, ya tenemos uno en Navia, ya tenemos el de la Puerta del Sol y seguiremos poniendo, seguirán viniendo porque esto se está convirtiendo en dinosetolandia, el hogar de las dinosetas y de los dinosetos. Así que la ciudad abierta. Y ahora con el dinosetito vamos a dar la vuelta al mundo. vamos a hacer un round trip quizá un dinosetito para que los foreigners entiendan qué estamos haciendo aquí. Muchas gracias. Entendiste el inglés, ¿no? Sí, perfecto. Me parece. Bueno, los dinosetos de vivo. No sé para qué intentó él mandar el mensaje. Dinosetos de vivo. Parece que le parecía en ese momento que hay que mandar el mensaje al mundo de que la ciudad va a estar Bueno, no te sorprendas si reciben peticiones de around the world para poner más dinosetos. In a round trip, sí. Inevitablemente era una fuente de inspiración para el desbalado, ¿cómo no? Teníamos muchas, muchas, muchas ganas de que llegase el lunes para contarles una cosita y dirán ya vienen estos a hablarnos de que ya tenemos nuevo parlamento gallego y que ya lo sabíamos y que tal. Pues no era eso, pero aún así vamos a hacer un par de apuntes rápidos. Uno, que hemos sometido a los nuevos diputados a la prueba del intensómetro, que es eso que ven debajo de sus pantallas y que miden lo intensos que algunos pueden llegar a ser. Que lo subo, intensos. Santos Queiruga Carmen. Y claro, con los típicos problemillas de Novanta. É ahí. Sí, sí, é ahí. Prometo traballar para devolverle a Galicia o poder sobre sí mesma e para que nunca máis seixa asestionada de costas a xente e para construir unha Galicia xusta para todas. Y luego llegó Luis Villares y nos reventó el intensómetro. Prometo defender cuna marea de alegría e ilusión a liberdade, a dignidade e a felicidade da sociedade galega. Para esta alta función comprometo a meña palabra es necesario fosse a meña vida. Va a recuperar unha Galicia. Y luego, luego llegó Santanices a acabar como él sólo sabe con cualquier tendencia al drama. Senarios democráticos prometo. Gracias por a promesa. Señor, no, señor. Pero no, 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 no. Lo que teníamos ganas de contarles no era esto, que esto al final poca historia. Pim, pam. Declaro constituído o Parlamento de Galicia. Y pum, se acabó. No, nosotros veníamos a hablar de esto, lo que se escondía bajo ese glamuroso plástico verde. Oye, es guapo, eh, es guapo, eh. El llamado dinosetito y la curiosa relación que mantiene el alcalde de Vigo con este, este, bueno. Vamos a llamarle monumento, ¿verdad? Sí, vamos a llamarle así porque es como que Abel Caballero aún no sabemos si está de cachondeo con estos mirtos jurásicos o realmente el hombre se lo cree porque la historia es totalmente verosímil, realmente. Apareció un día y venía por las calles de Vigo, estuvo un ratito en el Arenal, pasó a Rosalía de Castro, puso el huevo con lo cual supimos que era dinoseta y del huevo nació el nuevo dinosetito. Él tiene una relación muy especial con el dinoseto, dinoseta y demás familia. Una relación tierna, especial, simbiótica, de esas que de vez en cuando vemos en los documentales porque ya nos dirán dónde está la diferencia entre esto y esto. abel caballero y dinosetito, monete riquiños en plena naturaleza. Y claro, tantas dosis de amor sabiendo que además es mutua porque el animal solo es dócil con el regidor que con el resto de la corporación municipal el bicho es más agresivo. Y aunque podría parecer que desde que se puso el huevo tardó más de la cuenta en aparecer la cría pues el tiradelabia te cuenta esta historia y ala, arreglado. Tardaban un año y ocho meses en incubar los huevos. Aquí se hizo un año porque en Vigo vamos rápidos hasta en eso. Que decimos que a ver si aprenden en fomento, ¿no? Con algo como no, es que el periodo de gestación del ave a Galicia en realidad es de 17 siglos pero aquí se va a hacer en 20 años porque en España somos rápidos hasta en eso. Y así ya se dejaban del pacto del obradoiro y no sé qué que eso estresa mucho y luego no vale para nada. Bueno, en fin, ¿qué es el dinosetito? Que ya saben que lo va a petar. Vamos a dar la vuelta al mundo. We are going to make a round trip. Vida a un small dinosetito. Off the record. Sospecho que no va a ser la última vez que hablemos del dinoseto. Julio, Adina, Miguel, Gonzalo, muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos. Mañana regresamos a partir de las 10. Sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!